Buenas noches a todas y a todos. Son cosas que antes pasan, a mí no hablamos de ahí nunca. Creo que es una cosa de la edad. No pasa nada. La edad es buena porque la matrimonialidad no es la cuestión. Efectivamente, la idea que nos convoca aquí es pensar un poco sobre los señores y la matrimonialidad migrante en Euskadi, en Europa, en España, pero en Euskadi. Y voy a moverme un poco entre esas dos ideas que aparecen justamente en el título de la conversación, que es necesidad o fraternidad. Porque creo que efectivamente es muy importante que nos demos cuenta de que necesitamos las personas migrantes, pero, como voy a decir en mi reflexión, no sería bueno que nos aproximáramos a la prioridad de los niños migrantes solamente desde la perspectiva de nuestra necesidad. Tenemos que aproximarnos de una perspectiva no tan documental, no tan utilitarista, de una perspectiva de fraternidad. Bueno, lo que me lo leeré un poco en esas dos escenarios. He preparado una presentación para mí, para no salir mucho del tema, y también para que se puedan acompañar a las cosas que vivo. La dejaré a nuestra disposición, se la enviaré a Isolando esta misma noche o mañana, y cualquiera que quiera utilizarla, porque es bastante interesante, alguna referencia, algún dato, lo que sea, pues la que me da, la aprendizo para ello. Bueno, yo empiezo con una imagen que es una imagen que aparecía en un diario, en un diario de mucha audiencia, en Euskadi, no hace mucho tiempo. Me decía, me decía, es de infografía y se titulaba el mapa mundi de la RGI. Claro, yo me pregunto, les pregunto, si vemos algo de esto, hay unos países en blanco, en claro, y unos países en oscuro. Lo que nos dice este mapa es que las personas que perciben la RGI de Euskadi, la renta de garantía de ingresos, su procedencia es básicamente los países que están en oscuro. Claro, si vemos esta imagen, es fácil, como digamos ya lo hablamos, que a continuación nos abra esta hoja. Con tal, hay presión de que hay un montón de gente que está como viniendo hacia acá, hacia Euskadi, no? Entre otras cosas, en principio, pues por la RGI, no? Pero es una imagen que funciona, lo cortábamos ahora, lo cortábamos ahora, porque sabe que los datos, y algo diremos a los que, los datos permanentemente nos dicen que no es así. O sea, nadie migra pensando en la RGI, luego creo que lo tendré a justificar una manera muy clara, en mi opinión, indiscutible. Pero es una acción incertimaginaria de que las personas que viven a Euskadi viven, pues porque si hay un sistema de protección social, es bueno, pues un buen sistema, relativamente comparado con otros lugares, y que es un poco como lo que genera el efecto llamada. De hecho, la idea de que las personas migrantes viven a Euskadi por las ayudas sociales es el gran rumor, el gran prejuicio que sigue operando en nuestra sociedad. La primera vez que se empezó a trabajar en Euskadi en temas de los rumores, en temas de los rumores, se publicó una guía, una guía frena el rumor, y justamente uno de los rumores que se refugían ahí, estamos hablando de hace más de diez años, justamente uno de los rumores que aparecieron ahí, la guía, la guía era eso. Los inmigrantes viven a las ayudas sociales y abusan de ellas. Y realmente, cuando vamos a los datos, a las percepciones que tiene la opinión de la población vasca, respecto de por qué están aquí las personas inmigrantes, algunos estereotipos al respecto, pues una de las más importantes es que se aprovechan excesivamente de la RCI, llegando a la camarada. Da la impresión de que en nuestra sociedad, en otras sociedades, la idea es que básicamente las personas inmigrantes viven aquí por las ayudas sociales, es una idea que está muy presente y que no es fácil desmontar. Dicen que decía Albert Einstein, que es más difícil desmontar un prejuicio que desmontar un átomo. Bueno, pues tal y es que seguramente no hay prejuicios que están muy asentados en nuestra sociedad. Yo mismo, pero muchísima gente, llevamos muchos años intentando desmontar algunos de estos estereotipos y prejuicios de la RCI. Pues lo hemos intentado y lo intentamos permanentemente. Tengo que felicitaros por el trabajo que habéis hecho con el tema de los rumores. Creo que el trabajo que estáis haciendo, el trabajo que estáis impulsando, aclarando algunos de esos rumores, discutiéndonos, conversándonos, porque se trata de conversarnos. Se trata de señalar a nadie con el dedo, se trata de conversar sobre eso, porque al final un rumore, muchas veces lo que plantea es que hay una preocupación en la gente. Se trata de conversarnos. Entonces es un estudio fenomenal. Y, como os decía, yo creo que no se puede pensar de ninguna manera que una persona que migra desde África, desde América Latina, desde Romania, desde Pakistán, la Euskadi lo hace porque aquí hay un sistema de ayudas sociales. Es una RCI que le va a permitir más o menos sobrevivir en relación a cómo viven su lugar. Si miramos a la casa, a las personas migradas, si escuchamos las historias de migración de las personas que han venido acá, pues podemos encontrarlos con historias de ejemplo como esta. Es la historia de un joven de Mali, africano, de 18 años, y a de Aguara. Su historia es la siguiente. En 2012 se escapó de Mali huyendo de la guerra civil. Su familia había sufrido en esa contienda, su padre había muerto, su madre estaba herida y en 2012 se marcha de Mali. Viaja a Ángel. Viaja a Ángel en un camino como esta persona. No voy a entrar en la historia, ¿vale? Lo viaja a Ángel. Luego va a Ángel. Luego intentan saltar la valla para entrar en España, para entrar en Ceuta, en Melilla. Pero él no se atreve, porque a algunos sucede vidas raras, él está ahí esperando. Al final, bueno, se intenta pasar con una zodia. Le tiene la policía. Me devuelven a Marruecos. Está grabada. Ahora, en 2017, recordemos que la estudiante fue en el 2012. Cinco años lleva este chaval intentando entrar en España en el mundo, ¿vale? En 2017 compraron una zodia y la policía lo vuelve a detener. Bueno, finalmente, en 2017, consigue entrar en España y lo que intenta es ir a hacer para trabajar como monitor deportivo de menores. O sea, alguien puede pensar que una persona en África, en donde sea, va a hacer un cálculo de decir, voy a ver si dentro de cinco, ocho, diez, si sobrevivo, si consigo, voy a poder cobrar la NG. O sea, ¿alguien de verdad cree que es lo que funciona en la cabeza de una persona cuando migra, cuando se pone en llegar? Tal vez le recogemos todas y todos el caso de un joven africano que murió con un infarto en Madrid hace unos pocos años en Navapés, cuando, bueno, él estaba vendiendo en la calle, usando la manta y, bueno, la policía le fue a identificar y salió corriendo con un infarto y fallecido. Bueno, este chaval llevaba catorce años en España, no me lo he vuelto. Catorce años. ¿Alguien puede pensar que alguien hace un viaje de este tipo, que está cinco años, diez, ocho, doce, hasta conseguir luego una mínima estabilidad, hasta conseguir empadronarse, hasta conseguir regularizarlo, para poder acceder a ideas sociales? Porque, claro, llegar a Euskadi es solo el primer paso. O sea, vamos a ir sumando años, ¿verdad? Cinco años hasta... Imaginemos que el destino de este chaval no es ir a Francia, sino que ir a Euskadi, en mi capitulonia, ¿no? Ha tardado cinco años en México. Podría haber tardado diecisiete. Ha tardado cinco años. Pero es que, una vez que llegas aquí, no he hecho más que empezar la historia de las ayudas sociales. No hay ningún tipo de ayudas sociales en España que esté destinadas exclusivamente a las personas inmigrantes. Todas las ayudas sociales a las que pueden acceder las personas inmigrantes son las mismas ayudas que se pueden acceder las personas nacionales. Por tanto, lo primero que tienen que hacer es convertirse o parecerse a, asemejarse a, nacionales. Lo primero que tienen que hacer es conseguir un empadronamiento o conseguir una nacionalidad, en su caso, o una regularización. Y esto no es sencillo. Pensamos en los requisitos necesarios para poder ser perceptora o perceptor de la RGI. Primero, no disponer de recursos suficientes. Si no disponemos de recursos suficientes, podemos solicitar la RGI constituir un idea de convivencia al empadronamiento y residencia efectiva en los países durante tres años anteriores. Imaginemos otra vez el caso del chaval este de Madrid. Ha tardado cinco años en llegar aquí, pero tiene que estar tres años aquí, de manera consecutiva, de manera permanente, para poder solicitar la RGI. Y si no cumplen esos requisitos, pues tiene que estar cinco años continuados durante... Bueno, lo que quiero decir es simplemente algo tan sencillo como esto. Nadie puede pensar que alguien se embarca en una ruptura de este tipo, con los riesgos que supone, con las tributarias que tiene, pensando en que en algún momento de su vida, dentro de tal vez ocho años, cinco, seis o doce, va a poder cobrar la RGI. ¿Por qué? ¿Por qué emigran las personas? Y me vais a permitir que, en lugar de hablar que nosotras y ellas, o nosotros y ellos, en la medida de lo posible, hablemos de por qué emigramos las personas. Porque quienes emigran no son las y los inmigrantes, ¿vió? La humanidad somos, básicamente, homo-migrantes. Desde que hace diez mil años, o los que sean, salimos ahí, empezamos a ponernos de pie en las nubes de Turcán en África, empezamos a migrar, nos hemos movido por todo el mundo. Somos migrantes, básicamente. Hay una expresión muy bonita del Antiguo Testamento que nos recuerda, que todas y todas somos hijas e hijos de un alame o delante. Somos hijas e hijos de albranos. Y, además, nacemos de la población, nacemos del movimiento entre territorios. ¿Por qué emigramos la gente? Pues hay dos tipos de factores. Los factores de empuje y los factores de atracción. Lo que se dice en la teoría de la migración es push-ampul. Empuje y atracción. Y, básicamente, hay factores sociopolíticos, factores democráticos y económicos y factores medioambientales. Entre los factores sociopolíticos, pues tenemos que pensar, básicamente, en los conflictos, los conflictos armados. La crisis de refugio relacionada con Siria tiene que ver con eso, con una acentuación de conflictos bélicos muy duros en el norte de África, que hizo que muchísima gente escapara para salvar su vida, para evitar escapar del terror. Factores demográficos y económicos. Según la UIT, las personas trabajadoras violantes, de personas que se mueven de un sitio a otro para ser empleadas, rondan los 164 millones de personas en todo el mundo en 2017. La gente emigra para trabajar, para ganarse la vida. Y, luego, factores medioambientales. Hasta ahora, los factores medioambientales no han sido importantes a la hora de explicar las migraciones. Cada vez lo van a ser más. Pero si pensamos en esos tres factores, en un mundo que no está demasiado pacificado, en un mundo que está afectado por una crisis climática que todavía no tenemos que empezar a ver, acontecimientos catastróficos que, si no cambiamos, sucederán. En un mundo en el que la desigualdad sigue siendo mayor que el que ha sido en otros momentos de la vida, pues, blanco y botella. Está todo escrito, está todo planteado para que, finalmente, la migración de personas sea un hecho y se repite y se amplifique cada día. Y, claro, pues, nosotras y nosotros que vivimos en Euskadi, que vivimos en España, que somos la frontera sur de Europa, pues, somos eso, somos frontera. Y las personas viergan entre fronteras. Seguramente habríamos escuchado muchas veces ahora decir que la frontera española, la frontera que hay entre España y África, entre España y la frontera de África, es la más desigual del planeta. Hay un listado de desigualdad entre fronteras, donde España la situa en el puesto 18. Pero, claro, eso es solamente en términos aritméticos, en términos económicos. ¿Cuál es la frontera más desigual del planeta? Porque hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ya, claro. Es que la gente de Corea del Norte no tiene un poder de derecha, no puede salir. O sea, que como final. La segunda es la calle entre Arabia Saudí y Yemen. Pues lo mismo. Arabia Saudí es un régimen autoritario y no repite que la gente no puede entrar. La calle entre Rusia y Corea del Norte, lo mismo. Corea del Norte está cerrada, está aburrida. Porque si vamos bajando entre Israel y Siria, Israel no va a permitir que la gente de Siria entre con facilidad. Pero si vamos bajando, desde la calle de Mozambique, que es el gobierno de África de África de África, China y Afganistán. Bueno, pues que... Nos encontramos con fronteras que son fronteras en las que hay porcentes bélicos, en las que hay dificultades de acceso. Si vamos bajando, la primera frontera en la que nos encontramos con un país democrático, plenamente democrático, y por tanto, un país que tiene que tener, necesariamente, políticas de migración con estándares relativamente irreconocibles, por tanto, tiene que intentar jugar con eso de evitamos e impedimos, pero tampoco podemos bombardear, o podemos no sé qué, pues es España. La frontera entre España y Marruecos es más desigual que la que hay entre Estados Unidos y México. Por tanto, la atracción que genera la desigualdad, pues en fronteras como la nuestra, si no fuéramos tan desiguales, como la gente de Marruecos o donde fuera, y que lo ha llegado con otros lugares, pero es una frontera muy desigual, y por tanto, la atracción de la desigualdad opera de una manera muy clara. Pero es que esto ha sido siempre así. Antes veíamos un dibujo donde parecía que todas las flechas apuntaban hacia Euskadi, pero es que si nos vamos al siglo pasado, pues veíamos que era al revés. De Euskadi, de España, de Europa, salían un montón de flechas que iban a cualquier otro lugar del mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un sociólogo, Ulrich Beck, que ha fallecido, que él decía que durante muchísimo tiempo, durante siglos, las europeas y los europeos, cuando hemos tenido un problema local, bueno, por ejemplo, teníamos una guerra de la región que nos perseguía, cuando teníamos una hambruna, como la que hubo en Irlanda, por la patata, cuando teníamos una guerra civil, como en España, siempre que teníamos un problema local, buscábamos una solución global. Hemos migrado para trabajar, hemos migrado para la libertad, hemos emigrado simplemente para poder vivir como personas. Y nunca nos va discutiendo nada, porque éramos nosotros y nosotros que lo hacíamos. Pero ahora que vivimos en un mundo absolutamente global, donde todos los problemas son problemas interconectados, porque las afecciones del cambio climático que se están produciendo en fuerzas globales del mundo, pues las estamos produciendo nosotros y nosotros, nuestro modo de vida. En un momento en el que realmente el mundo es global como nunca lo ha sido, lo que le decimos a la gente es no, no, no hagas como hicimos vosotros, busca soluciones locales, intenta arreglarte lo posible, no te muevas. Pero esto es justo lo contrario de lo que hemos hecho históricamente en el todo. Durante muchísimo tiempo, millones y millones de europeos y europeos nos hicimos por salir de nuestros países para buscarnos la vida en Australia, en África, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en cualquier lugar. Por tanto, las personas que emigran hoy hacia Oscar emigran por los mismos motivos por los que emigrábamos más a nosotros. Y básicamente el motivo fundamental, entre esos tres grandes motivos que decíamos, el político, el medioambiental y el económico, el motivo fundamental es el económico. Las personas que emigran a Euskadi, las personas que emigran a España, las personas que emigran a Europa, vienen a trabajar. Podríamos reproducir no sé cuántas docenas de cuadros, de tablas, de datos que nos dicen eso, que la gente viene a trabajar. Uno muy claro, cuando hay crisis económica, las personas que pueden, las personas que han llegado a España, a Euskadi, a trabajar con crisis económica, si pueden, se marchan. Van a buscar otro lugar para trabajar. No se quedan aquí. Aunque hay un RGI, o que hay un RGI, pero no pueden acceder. O sea, vemos que ahora hay la línea roja, que hay otras personas extranjeras, que viven a España desde 2006 y 2018. Y hay unos años de crisis económica muy fuerte, entre 2009 y 2012. la línea roja, como lo dice, que hay absolutamente, porque la gente viene aquí a trabajar. La gente no puede estar aquí abanicándose. En los nacionales, las autóctonas y autóctonos, tenemos redes familiares, podemos aguantar, las empresas económicas, las personas que han mirado no tienen redes familiares, muchas veces. O tienen trabajo, o tienen que buscarse, o tienen que moverse, perdón, para buscar trabajo. Hay una especie de ajuste automático entre la población extranjera y las fases económicas. Cuando se crea empleo, aumentan las personas inmigrantes. Cuando se destruye empleo, cuando la crisis económica, disminuye el número de personas inmigrantes en España y en Euskadi. Y además, y aquí también podríamos repetir y repetir datos, cuando vienen, vienen a trabajar y trabajan y aportan mucho más de lo que, entre comillas, cuesta. Entre comillas. Todos los estudios que se han hecho buscando sobre el aporte económico y a impuestos de las personas inmigrantes y el gasto de las personas inmigrantes en ayudas sociales, en sanidad, en eminoración, etcétera, dicen lo mismo. Aportan mucho más que la creación. Este es un primer estudio que se hizo en 2006. En 2006 aparecía claramente que cada persona inmigrante consumía 76 euros en gasto social, pero revertía a las haciendas vascas 1.097 euros. Haciendo la cuenta de la vieja que me decían en mi casa, 1.000 euros por persona inmigrante venía a las arcas, a las arcas. Es que no están a la gata, ¿vale? 1.000 euros. Y Cusperi, en los drogas como inmigración, ha hecho varios estudios en este sentido. Por ejemplo, en 2008, en el principio de la crisis de 2008, las personas extranjeras, por decirlo así, devolvían, ofrecían a la sociedad máscara 71 millones de euros. En plena crisis de 2012, eran 38 millones. O sea, incluso en plena crisis seguían siendo, entre comillas, seguían tanto más que lo que recibían. El último estudio que se ha hecho desde 2018 insiste en lo mismo. La población de origen inmigrante aporta a la economía vascar 818 millones de euros. Por tanto, es una aportación neta. Por tanto, vienen por las mismas razones que hemos ido a todos los sitios, a Suiza, a Venezuela, a Chile, vienen escapando de la guerra o buscando empleo, vienen para trabajar y cuando trabajan son muy, muy productivos y muy productivas. Claro, y es que vienen porque los necesitamos. Y eso está muy bien traído en la campaña que estáis haciendo en esta diócesis. Vienen porque los necesitamos. Los datos se multiplican. Muchísimos datos que hablan de esto. Se dice que para los 1050 España puede necesitar siete millones de personas inmigrantes. Siete millones. O se dice que el gobierno asume que España tenga que hacer cientos de mil inmigrantes para poder parar las presiones. Hay un informe reciente del profesor del pueblo que nos indica es que nos indica además que las personas inmigrantes vienen aquí porque las necesitan. Evidentemente porque lo necesitan ellos porque las necesitamos. Y además ocupan los nichos de empleo que están desocupados. Están ocupados los nichos de empleo que están desocupados. A pesar de que su cualificación muchas veces permitiría si fueran nacionales acceder a otros empleos mucho más cualificados. Pero al final todas conocemos a las personas que vienen con titulación universitaria y que están trabajando que ya sé que a veces pasa a nuestras hijas simples. Pero es así. Vienen con cualificaciones suficientes para poder trabajar en otros espacios laborales pero acaban ocupando los nichos que no cubrimos las vascas y los vascos más españolas que los españoles. Uno de esos nichos de mercado que ocupan las personas inmigrantes una de esas necesidades nuestras que vienen a ocurrir son las de cuidarlos. Se habla mucho ya se ha convertido en una idea que trabajaba por las sociólogas y las economistas feministas se habla de las cadenas globales de cuidarlos. Hoy hay muchas mujeres en Euskadi que cuidan a nuestras hijas e hijos que cuidan a nuestras madres y padres mayores pero ojo que a veces han tenido que descuidar o están descuidando a sus hijos e hijas que han tenido que guiarse en sus países de origen cuidadas por sus abuelas o más tías o por otras personas. Hay una especie de cadena de cuidados donde quienes estamos en el extremo más positivo de la cadena nos aprovechamos del cuidado esas personas tienen que dejar al cuidado de otras a sus hijos e hijas a sus padres o a sus madres diabetes y en condiciones pecan es una cadena global donde estamos extrayendo afecto emoción amor compañía cuidados de personas frágiles vulnerables que vienen aquí justamente por eso porque necesitamos que nos cuide que somos poblaciones más envejecidas que somos poblaciones con tasas de actividad en la línea más grandes que somos poblaciones con familias más pequeñas y es fuerte que alguien nos cuide y quién nos cuide sobre todo mujeres migradas mujeres sanidad durante la pandemia durante la pandemia hemos visto tantas cosas y nos hemos preguntado ¿cómo saldremos de la pandemia? ¿sabemos mejores? ¿aprenderemos algo? pues yo creo que sí que aprenderemos algo no sé si aprenderemos todo lo que hacemos aprender no sé si aprenderemos la velocidad que hace falta que aprendamos pero durante la pandemia hemos oído hablar y nosotros hablamos muchas las personas esenciales no solamente las personas que trabajaban en primera línea en el mundo de salud sino las personas que nos traíamos para que irles a casa ¿qué trasiego de las urbanetas hemos visto en nuestras ciudades en nuestros barrios durante el confinamiento? yo en mi pueblo en la nosotra que he visto todos los días urbanetas y por urbanetas igual de una vecina no podía decir es para la vecina ya te cojo yo y muchas de esas personas que me hacían los puertes eran personas en los supermercados en la limpieza hay muchísimas por supuesto en la agricultura hay muchísimas personas inmigrantes durante la pandemia han estado trabajando han sido esenciales las hemos apalbido pero luego cuando ha pasado la fase más dura del confinamiento de la pandemia pues han pasado de ser esenciales a invisibles otra vez por tanto las necesitamos pero si me permitís a mi me gustaría esto es lo que quiero plantear ahora a mi me gustaría que reconociendo que las necesitamos que las necesitamos creo que sería un error justificar nuestra aceptación de las personas inmigrantes solamente o fundamentalmente por el hecho de que las necesitamos creo que sería un error porque son más que mano de obra porque son más que capacidad de trabajo porque son más que revolución de economía a partir de los impuestos porque si me permitís que os lo diga así deberíamos acogerlas incluso aunque no las necesitáramos porque ellas sí necesitan ser acogidas el funcionar con una perspectiva instrumental utilitaria en este terreno es peligroso hay un trabajo muy interesante de Intermón Oxfam que tengo la otra mirada accedéis a la presentación y pincháis y podéis leer el informe se refiere a España no vamos a bajar los datos de Euskadi y en ese estudio dicen que más o menos a nivel español hay como cuatro posiciones respecto de la inmigración hay una posición a verde a verde a pequeña más pequeñita la porción de queso de carne de tarta más pequeñita que es la gente que está sí o sí a favor de la inmigración hay que abrir es el espacio de la fraternidad sin condiciones es pequeñita luego hay otra parte que es la rancha que es una parte de ambivalencia está a favor pero es un poco excedente a favor pero con condiciones seguro no se movilizan mucho luego hay una parte que es la más importante es la roja que es ambivalente con tendencia a no ver muy miedo de la inmigración es la gente se identifica con el discurso de vale si vienen que vengan a aportar pero solo si vienen a aportar es la perspectiva más materialista más instrumental más de si las necesitamos que vengan claro las conclusiones y si no las necesitamos que no vengan luego hay otra parte más oscura que es la marca africante y es relativamente posible es relativamente fácil que las personas que están en la parte roja que están de acuerdo con lo que estén aquí pero solo si las necesitamos pues si en algún momento de crisis o de lo que sea dejamos de necesitarnos ya se pasen a la contra claro es muy delicado por lo tanto defender la inmigración solo fundamentalmente con perspectivas instrumentales porque nos vienen porque si hoy día no nos vienen ¿qué hacen? y claro no estamos hablando de mano de obra de fuerza de trabajo estamos hablando de personas en el año 65 cuando los flujos de migración eran otros cuando quienes emigraban dentro de Europa eran por ejemplo los españoles los vascos y las vascas la suiza por ejemplo un escritor para Francia para Alemania un escritor suizo Max Frisch hizo una frase y una frase que se utiliza mucho en el mundo de la inmigración es pedimos mano de obra y nos llegaron personas claro es que son personas que además trabajan que además producen y que además producen beneficios pero lo primero todo son personas pues olvidarnos de eso que puede ser muy peligroso porque podemos acabar comentando pues a esas personas a esa gente que dice yo sí yo soy partidario de la inmigración pero solo mientras nos ve también y algo de esto algo de esto nos pasa también en Euskadi en Euskadi aquí tenemos un gráfico que va de 2004 a 2021 y lo que se plantea es si se está de acuerdo si se está en ese acuerdo con la idea de que necesitamos a las personas inmigrantes hay una misión utilitarista de la inmigración de Euskadi en los contextos de crisis las personas que dicen que necesitamos la inmigración les sirve un montón por ejemplo entre los años 2010 a 2014 15 pues solo un 30% decíamos que necesitamos inmigrantes estamos en época de crisis subía el pan ahora en cambio dejamos por otra vez salir el 70% decimos que necesitamos inmigrantes o sea cuando hay crisis cuando pensamos que nos puede tocar una crisis a lo mejor nuestro empleo o peligro o lo que sea pues entonces igual no necesitamos inmigrantes cuando en cambio las cosas van bien funciona la economía y tal necesitamos inmigrantes esto es un poco peligroso porque tenemos al final una visión instrumentada sobre la inmigración que se refleja luego en el modelo de convivencia que por el que optamos cuando se nos preguntan las vascas y en los bastos ¿cuál es el modelo de convivencia en la sociedad actual por el que optaría? ¿es un modelo de convivencia en que las personas inmigrantes tengan que abandonar su cultura su religión? no que mantenga todo su total tiene que haber un esfuerzo compartido sí pero el 82% de disposición la fuerza de integración tiene que ser compartido tanto ellas como vosotras pero luego cuando decimos vale es compartido pero ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? la población no importa nada pues solo el 29% decimos que tenemos que esforzar nosotros por la convivencia en cambio el derecho por qué tiene que hacer el esfuerzo las personas inmigrantes es un compartir un poco raro si por compartir entendían es un poco 50% no no es un compartir vale compartimos pero son ellas sobre todo quienes tienen que adaptarse y nosotras no tenemos el gran último esfuerzo claro eso tiene que ver luego con lo que nos gustan y lo que no nos gustan de la población inmigrante que hablan restaurantes de comida exótica sí todo el mundo nos gusta probar la cuestión por ahí no sé qué eso está bien que hablan comercios propios sí oye tener siempre un comercio abierto vamos a dejar la falta está bien que tengan esa vez los propios de alimentación bueno pues sí pero cuando llegamos los jóvenes los tienen más de modos de vida más culturales más de sus necesidades que hablan entre sí su propio idioma que ocupen plazas y espacios públicos que vistan como un submarino dirige que construyan centros de las religiones que tengan centros de enseñanza propios eso nos gusta menos o sea lo que tiene que ver con nuestras necesidades nos gusta lo que tiene que ver con las suyas nos gusta un poco menos esto tiene que ver como digo con esa visión instrumental es una visión complicada de sostener y es verdad y es la tercera cosa que quiero comentar y es verdad que defender una posición puramente instrumental puede acabar por llevarnos a no defender una posición mucho más moral mucho más sustantiva mucho más normativa en la relación de la inmigración y puede que efectivamente si solo defendemos la inmigración si solo reconocemos a las personas inmigrantes en la medida en que nos benefician en la medida en que nos facilitan la vida pues puede que veamos dificultades en la inmigración pues cuando simplemente lo que buscan es satisfacer sus propias necesidades es verdad la inmigración además de una dimensión económica que se puede justificar fácil que sí si lo que nos moviera solo de un contra de la inmigración fuera solamente la economía bueno pues aunque hay un que ya efectivamente que si la economía va mal podemos ponernos en contra bueno yo creo que la cosa la iríamos gestionando pero no no podemos olvidar que efectivamente la inmigración además de una dimensión material económica es una dimensión cultural identitaria una dimensión de identidad y es verdad pues que en muchos lugares la idea que la inmigración se hace más patente pues van surgiendo resistencias a la inmigración resistencias que seguramente no se puede resolver simplemente hablando en terceros de números pero mira si nos benefician pero mira si aportan más hay otro tipo de resistencias son resistencias tienen que ver con la idea con la resistencia de que la inmigración a partir de un cierto punto a partir de un cierto momento nos puede cambiar nos cambia esto que veis ahí es una concentración las multas que se hicieron en un barrio donde se iba a abrir una mezquita en segundo punto hubo manifestaciones importantes de las vecinas y vecinos la venalidad de vecinas y vecinos que decían que no se podía abrir pero fijaos en el lema que utilizaban el esloga que utilizaban que nadie nos cambie porque nadie nos cambie y que nadie nos cambie en nada es uno de los barrios que más ha cambiado en el barrio para bien es que nadie nos cambie pero es verdad que la inmigración además de una dirección económica material tiene una dirección también identitaria y hay muchas personas hoy que empiezan a pensar que efectivamente si hay mucha inmigración les cambian claro y quiénes son las personas que pueden pensar esto y esto lo digo porque tendríamos que estar muy atentas a estas realidades para no solamente utilizar no solamente combatir los rumores materiales sino también combatir los sentimientos de que las cosas están cambiando porque esto esto no me tendría sentir una extranjera en el propio barrio esto ya no es el barrio de nacido esto no se puede en el libro quiénes son las personas que pueden tener más propensión a mostrarse reactivas frente a la inmigración pues mira esto es el último barrio donde nos dice cuáles son las personas más tolerantes con la inmigración que están aquí a la derecha y las personas menos tolerantes con la inmigración que están a la izquierda evidentemente no quiere decir que todas las personas que tengan 45 y más años no son tolerantes pero son como perfiles son como perfiles que configuran tipos ¿tienes a las personas con el cultural que todavía está pasando? las más jóvenes bueno pues yo creo que lo podemos entender que las personas más jóvenes han tenido una experiencia de inmigración mucho más fuerte que las personas más mayores yo solo contar siempre lo mismo yo me comparo con mi hija con mi hija Anaya y para cuando ella tenía 6-7 años ya conocía a Anastia una niña ucraniana que empezó a venir a nuestra casa con 6 años con la con la de Chernobyl y ya ha seguido viniendo hasta ya la tiene 22 años conocía a un chaval humano que es cuando nos conocimos en la plaza del pueblo y en el final de un vistazo conocía a forma y a Ismael entonces yo soy un niño muy cauditanos conocía a Manolo un chaval gitano hasta en la escuela con ella conocía yo cuando tenía 7 años si a mi pueblo venía un chaval de Valladolid me pareció un marciano un tío de Valladolid igual ni sabía que estaba en Valladolid entonces la experiencia de la diversidad que tiene la gente más joven hace que sean más propios aceptar la diversidad por lo tanto que la gente más joven sea más tolerante y la gente más mayor tengamos más dificultades según que no se generará el tema de los estudios en el mayor nivel educativo es más fácil hacerse cargo de la diversidad hay una serie de variables que están por allá pero a la clave a mí me interesan mucho las variables materiales como fijaos ¿quiénes son más tolerantes? las personas que tienen más ingresos o las personas que tienen menos ingresos pues claro quienes tienen más de 500 euros al mes son más tolerantes que nos ganan menos de mil euros parece que esto empieza a afectar a la gente al mismo es en sociedades misterios en sociedades donde cada vez más hay que cae hacia el lado de menos ingresos personas que están satisfiestas con su situación económica más tolerantes personas que están desfechas menos tolerantes pero si bajamos a los lugares donde vivimos nos encontramos con algo que a mí me preocupa mucho y que creo que a personas que estáis interesadas en estas cuestiones sensibilizadas en estas cuestiones y que vivís e vivimos en zonas de barrio en barrios deberíamos estar un poco atentas a ello nos comentamos con lo siguiente entre las personas más tolerantes están quienes viven en barrios sin inmigración o con poca inmigración además dice que a los que viven en barrios sin inmigración tienen mucha interacción con las personas inmigrantes por ejemplo los que invitan social y además dice que en el ocio tienen mucha relación y lo que consumen en los restaurantes si vives en un barrio en el que no hay inmigración ¿cómo tienes tanta relación con las personas inmigrantes? ¿será que cuidan limpian tu casa cuidan no sé qué? en cambio las personas menos poderantes son que viven en barrios con mucha inmigración y además dicen que aunque viven en barrios con mucha inmigración no tienen interacción pública con las personas inmigrantes y no tienen relación con las personas inmigrantes en los momentos de ocio aquí tenemos un problema aquí tenemos un problema tenemos que trabajar muy bien eso tenemos que trabajar muy bien ese espacio de interacción cotidiana donde por lo que me hago caído pues enseguida pues suele surgir reacciones de confrontación de disgusto de malestar ante el aumento de la diversidad cada vez hay más investigadoras que nos alertan sobre los choques de barriada donde hay riesgo de que existan roces entre personas autóctonas en quienes tenemos un puesto de trabajo en la universidad en el País Vasco vivimos en un pueblo donde hay poca integración tenemos nuestro futuro económico resuelto no sé qué o donde no ocurre eso pues seguramente es más fácil que ocurra en los barrios donde hay gente que vive con un futuro económico incierto etcétera nuestra mirada hacia el futuro es una mirada esperanzada si queremos más miedo que esperanza nuestra mirada hacia el futuro es una mirada atemorizada y él dice en un artículo que bonito que hablaba de la incertidumbre de la esperanza él dice que en su opinión vivimos un tiempo en el que hay una creciente polarización entre el mundo del miedo sin esperanza y el mundo de la esperanza sin miedo es un poco lo que veíamos aquí aquí hay personas con más esperanza que quiero aquí hay personas con más miedo que esperanza claro es muy importante trabajar esa actuación es muy importante alimentar la esperanza y combatir el miedo porque en el fondo la fatal esperanza es el futuro la incertidumbre el riesgo el temor porque lo hay en mañana y el incremento del miedo están en la base de muchos de los movimientos xenófobos populistas que vemos hoy en el mundo porque crece tanto porque crece tanto la xenofobia el populismo los movimientos de ultraderecha que es lo que prometen los líderes de ultraderecha prometen soluciones fáciles yo te voy a salvar nunca vas a tener miedo nunca vas a sentirte extranjera en tu país yo te voy a dar las soluciones son soluciones falsas son soluciones inhumanas son soluciones excluyentes pero tranquilizan dan una apariencia de tranquilidad no te preocupes yo te aseguro soy además una persona fuerte soy un hombre fuerte y que aseguro que lo voy a defender lo que busca más gigantes es inyectar combatir el miedo inyectando seguridades casi siempre falsas seguridades esto es algo que vimos muy bien decía Luis Fernando referencia yo en la presentación eso lo que vimos muy bien en los dos informes OESA los últimos informes de Caritas que hemos hecho en 2014 y en 2019 en el informe de 2014 las cosas corren mucho pero seguramente todas y todos nos acordaremos de cual era el contexto político y cultural en España en Euskadi en 2014 era el contexto del 15M de los indignados de las primaveras árabes de las ocupaciones de plazas era un contexto de enfado de indignación pero con esperanza con esperanza de cambio en 2019 el contexto había cambiado de cambio seguimos muy enfadadas seguimos muy enfadados seguimos en la indignación pero ya no prima la esperanza ahora lo que prima es el miedo hay un gráfico que nos da mucho juego a quienes trabajamos en sociología en física política y en economía que es el que se llama la curva del elefante ese es el gráfico que voy a regalar si queréis abajo se aparece un elefante está la cola está el lobo está el comienzo de la trompa y luego está la punta de la trompa nos imaginemos un elefante que se es indicado por un niño o una niña o por niple entonces es un gráfico muy interesante porque nos dice como ha evolucionado la igualdad la desigualdad la riqueza en el mundo desde el año 1980 hasta el 2018 y voy a resolver lo que es han pasado cuatro cosas primera cosa que ha pasado nos ponemos en la cola del elefante ha pasado que las personas más empobrecidas los pueblos más empobrecidos siguen igual de pobres no han avanzado nada igual la cola del elefante sigue siendo muy bien en segundo lugar ha pasado vamos al lobo del elefante a la espalda que en algunos países en el tercer mundo del sur global Brasil China India ha habido mucho movimiento económico en esos años y han surgido clases medias que han mejorado su posición ya digo algo referido a la integración quienes emigran no son quienes están en la cola quienes están en la cola no tienen ni fuerza ni capacidad ni salud ni recursos para moverse quienes emigran son quienes empiezan a respirar y una vez que al tercero dicen voy a dar un bolsa para ver si mejor vamos por tanto tienes en igran son quienes están en la espalda de la cola paso a la forma en la punta de la forma nos encontramos con las grandes fortunas globales hay un 1% o sea un 1% de la humanidad se ha quedado con casi el 30% de toda la riqueza que se ha producido en el mundo entre la de 80 y el año 2018 un 1% se ha quedado con casi el 30% de toda la riqueza que hemos producido durante esos años son las élites globales que se han instalado pero lo que me interesa ahora que nos fijimos es en el comienzo de la trampa en la base de la trampa no en la punta eso que se ha quedado que son las clases trabajadoras las familias populares las familias trabajadoras en el país que no solamente no han mejorado su posición sino que han perdido su posición ahora pensemos en lo que pasaba en el 2014 en el 2014 la gente las hijas e hijos otras mismas tal vez estábamos muy enfadadas por la crisis de las hipotecas en Ucrae por el tema de los bancos ¿qué es lo que decíamos? no hay banco la parte de los chorizos ¿con quién estábamos enfadados? estábamos enfadados con el sistema estábamos enfadados con la serie estábamos enfadados con la punta del trampa decíamos somos el 99% 31% o sea nuestro alzado nuestro cabreo nuestra indignación va a dirigir hacia la punta de la trampa del trampa pero es el educamiento han empezado a aparecer partidos populistas senófons ultraderecha y en estos momentos mucha de la gente que antes estaba cabreada con la punta de la trampa empezó a cabrearse con la espalda del trampa y me dicen diréis que ahora ya llegó quienes me amenazan quienes amenazan mi futuro no son las élites globales son la gente que se desplaza de otros lugares de España en Europa cuando buscas la vida por la baja se produce un cambio en la dirección de la indignación y esto es preocupante esto es muy preocupante porque en principio pues las expectativas económicas sus económicas de futuro son expectativas de que seguramente durante unos años con la precarización del empleo con la nueva ola de automatización claro las empresas cada vez se parecen menos a las grandes empresas industriales de los años del 50 o 60 y se parecen cada vez más a Uber a IT a estas empresas de trabajo no se tocas horas a la necesidad claro la precariedad la verdad va a crecer está creciendo mucho en nuestras sociedades eso hace que si aumenta mucho esa bolsa de personas que están inseguras respecto del futuro sin su indignación en lugar de dirigirse a quienes toman decisiones económicas que al final suponen ser de empresas o de bajadas de ingresos de fiscales antes de ayer por ejemplo un alto representante de los empresarios vascos bueno vizcaínos pues decía que a él le parecía por ejemplo que las ayudas sociales de los que eran demasiado generosas y que eso hacía que había gente que al final pues no cogía molidos porque había muchas ayudas sociales pero es que solo los dais o sea que solo los dais o sea que solo los dais bueno pues es posible que ese grupo que está ahí un poco dentro de la trompa del elefante pues vaya creciendo e incrementándose nuestras hijas siguen y si la indignación si el falo el estado en el sentido pues es que bueno yo no quiero que esto fuese así pero en cambio en lugar de negligencia que quienes toman decisiones que nos precarizan se dirigen a las personas que se jueguen de sus países para buscarse la vida pues nos encontramos con un problema importante y también hablamos de esperanza y miedo quienes estamos aquí somos ciudadanos y ciudadanos y por tanto podemos hacer lo mismo que cualquier vecino y vecino que cualquier ciudad y ciudadano con sensibilidad social con perspectiva de salarialidad con perspectiva humanista ante los falsos rumores ante los estereotipos ante los rechazos de la indignación que es portarse como una buena vecina portarse como un buen vecino no dar pablo a las ideas a las mentiras muchas veces que se comunican entre él o sea mirar a los ojos mirar a la cara a las personas guerrales a las personas inmigrantes que son unas de las nuestras no es de las nuestras vecinas eso lo podemos hacer lo que debemos hacer porque somos simplemente seres humanos somos personas con sensibilidad no es que además somos cristianos y cristianos y entonces tenemos un marrón porque es que además de eso además de ser buenas vecinas y buenos vecinos tenemos una encomienda para acomodar a mí me encanta la forma que lo expresó el cabal Francisco en 2019 por motivos de 50 años de la formación del secretariado jesuita de la justicia social y de ecología él les decía y nos decía compartan su esperanza allá donde se encuentren para alentar consolar con los detrás y a reanimar abran sentido susciten posibilidades generen alternativas ayuden a pensar y a actuar de un modo diverso cuiden su relación diaria con el discurso y que sean obreras obreros de la caridad y sancadores de esperanza si realmente es cierto eso que dice Juan Antonio Jesús Santos de que la gran incómoda la gran relación que tiene que aprobar a un futuro o a otro a un futuro de miedo un futuro de esperanza un futuro de humanidad un futuro de mortalidad un futuro de fraternidad un futuro de confrontación es cómo van las relaciones de esperanza y de miedo es que nuestra tarea fundamental es alimentar al imperador de la creación crear esperanza generar esperanza combatir el miedo esto es muy importante lo decía también el Pablo Francisco el misericordia él decía ¿qué es la misericordia? la misericordia es la ley fundamental que admita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida tenemos que mirar los sinceros que vamos misericordiosos a las personas que han hecho tantos esfuerzos para estar aquí con nosotros y recordemos lo importante que es la mirada en la tradición cristiana cuando en el relato de la juicio final se nos dice pues mira tú lo siento mucho no lo has hecho bien pues porque estuve preso cuando te he visto preso yo no lo que pasa es que no me has mirado no me has querido ver no me has mirado cuando te digo forastero al viento es que no me has mirado a los ojos tú no vas a saber si no me has mirado y en cambio la palabra de samaritan lo que pasa es eso si somos capaces de mirar en los márgenes nos pararemos de la persona caída o sea qué importante es la mirada y esto a las personas creyentes en las comunidades cristianas pues debería llevarnos a hacer un trabajo muy sencillo ya lo estamos haciendo como he dicho al principio que parece muy importante lo que habéis hecho con los promones y tal pero esto nos debería yo creo a mí era la mirada llevar a pensar sobre qué estamos aportando a las cristianas y cristianos en este caso el tema de la fraternidad de la acogida de la imitación porque volviendo al cual lo que veíamos antes de las personas más tolerantes y personas más tolerantes pues a mí hay algo que aparece siempre en los estudios de justicia y que a mí como persona cristiana me duele horrores y es que entre las personas contra el margen más alto están las agnósticas y las aceas y entre las personas contra el margen más bajo están las católicas practicantes y no practicantes es verdad que cuando vamos en lugar de pasar de estar en los grupos vamos a dos las católicas practicantes o no son más bien antivalanentes pero no me vale la equivalencia no es suficiente la equivalencia seguramente lo que está explicando esto no es nuestra creencia nuestra fe está explicando igual nuestra herencia somos gente más mayor cada vez los más mayores tenemos más miedos nuestra situación económica la gente conforma entre todas nuestras parrucas gente de barrio gente de poder gente humilde gente trabajadora pero es verdad que la fe la fe cristiana parece que no está jugando como un motor de generación de esperanza como un motor suficiente de generación de esperanza de discursos nuevos con la integración tenemos que trabajar un teólogo alemán que se preguntaba hace muchos años si las cristianas o los cristianos tenemos una visión de esperanza para este mundo son muchas las cosas que podemos aportar pero creo que aportar esperanza hoy es fundamental lo que decía antes de la ecuación entre esperanza y miedo al final estamos hablando de eso que tan bonito que se decía en la que los votos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres son nuestras angustias y desesperanzas por eso compartir los miedos de la gente con la que cumplimos tenemos que intentar incorporar esperanza en las personas que no se han tenido y termino hay un poeta francés Charles McGuill que lo he descubierto hace poco y tiene un poema que me parece muy bonito muy potente en el que él habla de la esperanza y la fe muchas cosas que va diciendo dice alto como en el final dice depende de nosotros que la esperanza no quinta en el mundo porque veo es una encomienda muy potente muy interesante para que somos cristianos y cristianos y en este momento en que estamos pensando en la migración la acogida y la jovenidad pues vernos como obreras y libros de la esperanza pues creo que es lo mejor que podemos tal vez sacar la unidad de las personas que están en estos tiempos esto lo quería compartidos y que vamos a usted para poder conversar con ustedes la verdad es que no deja indiferente lo que dice bueno tenemos unos minutos unos 20 minutos aproximadamente para poder hacer algún comentario una pregunta una reflexión si os pediría que hagamos la pregunta más o menos concreta en la medida que podamos si es un comentario que sea un comentario breve para que podamos participar diferentes personas vale yo sí que quería y así aprovechamos a romper un poquito de hielo a mí sí que hay algo que me preocupa con todos los datos que nos has mostrado y que que conocemos por qué es tan difícil vender una política migratoria inclusiva porque es difícil oír hablar de los políticos de acogida de la ley de extranjería es una ley muy restrictiva es una ley que no favorece entonces por qué con tantos datos a favor a nivel económico a nivel social por qué es tan difícil que nos entre en la cabeza cómo vender una política migratoria inclusiva a la sociedad porque es tan difícil porque seguramente voy a lo que digo ahora es un poco simplista pero no creo que no tanto yo suelo decir que el político que la política es un animal motivo se alimenta de otros suelo decir que igual que el oso panda se alimenta de un alú y si le quita el bajón se muere y el podala se alimenta de eucalipto y si le quita el voto se muere las políticas políticos políticos se alimentan de otros por tanto en principio hay nada más fácil que influirse de la política es poner votos de la ley hay veces hay veces y hay veces pero hay veces que los cambios de la sociedad vienen de arriba a abajo por ejemplo las políticas sobre el tabaco y se demostró que la hostelería los negocios las jornadas como modelo si hay que ser posible que les tenemos que fumar a los medios como nos apropian los autobuses fumar a los aviones fumar a la televisión parcial imposible y se ha conseguido todo que es que desde arriba se ha podido hacer cosas pero es verdad que si no hay mucha resistencia debajo y yo creo que tenemos resistencia debajo si realmente yo cuento una experiencia una de mis etapas complicadas y que estuve en el senado en el senado de los medios y durante esa época se hizo la primera reforma de la ley de San Jericho yo por cierto no apoyé la reforma aunque en el grupo al mundo estaba cuando se iba a hacer la reforma empezamos a recibir del senado correos electrónicos gente que protestaba yo cuando llegó el primer correo de los seguros fenomenal ojalá decenas de miles de conflictos bueno llegaron cuatrocientos invitados no sé de la organización pero cuatrocientos militares yo respondí a todos me volví a responder como unos ciento y pico volví a responder no quiero decir cuatrocientos y pico correos electrónicos o sea la organización ciudadana fue muy pequeña aburra yo no sé yo creo que nos vivimos en sociedades donde todavía el hecho de la identidad nacional la identidad nacional son muy potentes la ciudadanía nacional sigue siendo bien aristocrática no nos gusta compartir mucho la gente tiene que ganarse de ser más que ser española ser europea porque bueno porque es un es un ira aristocrática porque tener hay más gente hay más gente como tarjeta de creer en el mundo que con caridad de actividad de funciones de los 192 estados que hay en este momento de las dos unidades cuántos son estados que funciona realmente que protege la vida entonces quienes tenemos un transporte de un estado que nos protege pues como que lo reservamos eso lo hemos trabajado o sea vivimos en mundos muy nacionalistas todavía muy estacocéntricos y hace falta perspectiva más abierta perspectiva más fraterna más universalista más internacionalista yo creo que todavía tenemos que hacer un cierto trabajo en la sociedad civil tenemos que ser capaces de generar generando eso discurso y práctica de acogida de denuncia también incluso si no nos gustan pues no se las vamos a repagar en las elecciones ahí nos falta un poco yo sí creo que al final de la política no se toman las decisiones en buena parte es porque consideran que no nos vamos a gestionar vamos a hacer un poco vamos a vamos a vamos a vamos a por ahí tenemos una pregunta en principio muchas gracias Manuel y a mí también a los que han organizado este este evento cuando tenía otra actividad yo había aquí digo no que voy a una charla sobre inmigración de Manuel el tema no es nada nuevo como diciendo una novedad una charla sobre la inmigración yo creo que sí me he quedado con la esperanza la esperanza o el miedo ese capítulo me ha costado mucho la pregunta concreta sería y Manuel si esto no es un proceso el hecho de la inmigración en principio hubo un rechazo ahora creo que hay una indiferencia y posiblemente y voy a ser optimista y esforzador que finalizaremos con una aceptación porque es que no hay otra si es evidente es evidente claro no voy a repetir lo que has dicho y lo sabemos mil veces y por ahí pues todavía cuesta creerlo no por los nulos están quitando el trabajo si, si en el sentido el trabajo que tú no quieres creo que hay extranjeros casi tres millones de empleos si se marcharan estos serían un caos y ya sabemos que empleos son y los sueldos que tienen y las condiciones de trabajo antes de y casi casi me duele el hecho de decir la inmigración no es un problema es una oportunidad y ahora ya ni eso se oye cuando es evidente vamos que son datos yo no sé ya has comentado un poco por la primera pregunta por el hecho de que políticamente que se puede hacer en los votos o sea tenemos campos de refugiados que estamos pagando entre todo pero termino con esto pero siendo una realidad sangrante o sea que sangrante a sangrante como que mueren miles miles de personas intentando llegar a los vecinos a trabajar ¿qué hacen los gobiernos? o sea ¿qué se hace? no sé si pues no sé egoístamente no es que los necesitamos pero no sé facilita las cosas pero si están llegando se están muriendo pero están llegando lo que se dice es que oye mira con esta política de inmigración no entra nadie bueno pero si es que están llegando y estamos subvencionando pobreza la pregunta que me metes es así si eres esclavizador es ignoractores que también la iglesia en lo personal en lo social en lo político y incluye la iglesia si somos más acogedores si somos refugio si nos vamos dando cuenta de la barbaridad que estamos haciendo hasta el momento gracias bueno no podemos ser no podemos tener esperanza porque si andamos muy mal sería para poder comunicarlo ¿no? sí yo sí creo que que la fuerza de las cosas si no si no ocurrirá que nos lleve una fase catastrófica de nuestra evolución una catástrofe climática en la Argentina o nosotros un retroceso histórico como podemos ver durante la segunda herramienta puede pasar cuando hay que creer ante Europa puede de pronto en los unos años y de pronto podemos hablar con 4 o 5 gobiernos de la extrema derecha fuertes que van marcando por cierto donde ya están en los gobiernos y los partidos de la derecha en los países del norte Noruega Suecia Chimilán y tal o sea podemos encontrarnos con una Europa en un distinto no de la zona oscura de retroceso pero si no si no pasa nada es muy catastrófico yo sí coincido contigo ya somos una sociedad más diversa ya tenemos una juventud que está acostumbrada a la universidad cuando como en la película aquella de Spencer Tracy y la de Ingerlus la divina que viene a hacer esta noche pues cada vez a muchas familias a muchas madres y padres quien va a venir a final esta noche pues vendrá con una persona inmigrante eso ya forma por otra parte tenemos ya hijas e hijos que son de otras o de otros originos nacionales hijos y hijas que han sido adoptados en China en Etiopía ya empezamos a ser muy multiculturales y eso va dejando un pozo bueno un pozo positivo lo que pasa es que toda la traducía ¿no? mientras tanto mientras tanto ven miles y miles de personas que sufren que mueren o sea como conseguimos acelerar así decirlo el proceso pensando que el proceso va a acabar bien como conseguimos acelerarlo para eliminar al máximo eliminar el mismo sufrimiento que generan nuestras políticas migratorias ¿no? y ahí pues tú planteabas la pregunta ¿qué hacen los gobiernos? pues los gobiernos hacen algunas veces cosas buenas en general están acercando en esto de la inmigración de Europa que tenía que haber sido un espacio a tener que hubiera un acuerdo respecto a la inmigración no lo está consiguiendo los egoísmos nacionales acaban sin que por constituir todo recordemos la crisis de Siria Alemania que fue la única que dijo voy a conceder a cofío doscientos y pico mil pero es que es que España tiene que haber de dieciséis mil dieciséis mil que no es nada al final no llegamos ni a cuatro mil y pico somos que es una gente de cruz de borrones que lo haga mejor 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 es muy interesante la inmigración por no ir a ejemplos cercanos pero pensemos por ejemplo que durante la época de Trump cuando Trump hacía su discurso tan terrible frente a la inmigración y a la hora de la expulsión de millones de inmigrantes muchas ciudades o algunos estados se constituyeron grandes ciudades refugio y dijeron aquí no va a funcionar 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 yo tengo muchas creencias en el nivel local el nivel local tiene las competencias que tiene tiene competencias en fronteras pero teniendo en cuenta como tú dices vienen entran a mí me da mucha esperanza el hecho de que las personas que entran cuando están en el espacio local encuentran más posibilidades que si están en el espacio nacional pero bueno tengo una idea de la preocupación que tú o sea cómo ahorrar sus vivientes que es lo que se trata porque la política que hacemos es una política terrible y no hay mejor ejemplo de nuestra política de inmigración que las concertinas de las vallas de Pluta y Melilla que son auténticas armas de guerra pues tenemos que influir sobre los gobernantes tenemos que influir es la única posibilidad que yo veo influir arriba y abajo nos hacer todo lo que podamos incluso desobedeciendo la ley incluso enfrentándonos a la ley y eso es lo mismo que veo que no hay pues sí me da mucha pena que nuestra iglesia pues resulta que el Papa está totalmente a favor y en cambio se ve que es esto uno de los motivos principales por los que encuentra mucha oposición dentro de la iglesia y es un tema digamos muy fuerte que resulta que muchos católicos practicarían y sin embargo están en contra de lo que tiene y de bien como un intruso o alguien diferente cuando resulta que está dando pues un mensaje muy claro en este tema no sé como después comparto la preocupación también pues quiero ver dentro de los balcones ¿verdad? cuando yo muchas veces digo a la gente con la que convivo no creí que no digo que los domingos o el sábado los domingos hay un lugar que creo que es el único lugar del mundo actual en el que cientos de miles de personas se juntan y escuchan algunas cosas la conciencia nos habla de la paz de la fraternidad que no somos iguales que no somos de casi un ritmo a Dios hay un mensaje fundamentales de fraternidad que solo se escuchan en las eucarísticas en el resto del mundo no escuchamos nada de eso yo creo que sí nos influye mucho el hecho de esos miedos que tenemos como personas mayores muchas veces como personas también en la edad las luces empobrecidas las luces bueno las luces socioeconómicas complicadas yo creo que la población cristiana actual es una población que por sus características socioeconómicas socioeconómicas pues culturales no lo tiene fácil para la universidad no lo tiene fácil porque al menos no tevo que vemos eso pues entre las personas cristianas más jóvenes vemos militancias fortísimas favor de franel y cuti las luces las personas que están absolutamente alineadas con el mantenimiento de francisco o al francisco yo creo que de gracia influye mucho somos unas comunidades cansadas a veces envejecidas un poco atemorizadas estamos un poquito como como los apóstoles de los discípulos el día después de la conflicción estamos como como si arrastrábamos eso nos falta un poco esa visión de esperanza tendríamos que trabajar la noche tendríamos que trabajar la noche y eso yo creo que solamente se puede hacer si nos acompañamos en los miedos también porque no solamente tenemos que predicar la esperanza y a veces un poco denunciar los miedos y acompañarlos también no estar muy pendientes de la gente que tiene miedo la gente que tiene miedo ante la diversidad de la integración no es necesariamente porque sean serafo o las nocastistas ni nada es que tienen miedo punto lobe, claro los tenemos que acompañar yo creo que es muy importante generar espacios de acompañamiento en los barrios en las comunidades barriales en las parroquias porque no somos es así la generación que nos mantenemos en la iglesia en la Universidad de Europa pues no somos la que hemos conocido más la diversidad más con ellos más bien al contrario hemos vivido sociedades más homogéneas hemos vivido tiempos mejores casi todo ahora nos dice que puede ser peor estamos como hay variables geográficas que explican en parte que tengamos miedo tenemos que hacer otra vez abrir las ventanas como lo he dicho muchas veces y mirar con optimismo con optimismo con nuestra esperanza en el futuro al final hay una promesa importante fundamental que también ellos ya están ya en la casualidad que nosotros como que todavía no pues no sé cuando te das cuenta cuando asumes eso que ya ya está aquí pues también nos tiene que dar un poco más de alegría y de libertad pero bueno es complicado lo que sí creo que está siendo muy importante es justamente eso aunque dentro de la iglesia hay una vez de resistencias como tú decíos muy bien hacia la gente de Francisco no sé creo que todas tenemos la misma sensación en este momento da gusto muchas veces decir que eres cristiano que eres cristiano da gusto estás con colectivos sociales trabajamos de los derechos sociales de la ecología da gusto seguramente habrá mucho porque la política funcinesia habrá mucho de la representación de escaparate y de cerrar de candidatura para las más elecciones pero que una persona que podría estar elija muy cuidadosamente entrevistarse con Francisco es muy importante es que en alguna manera yo creo que tenemos esto de una posición con la iglesia con la comunidad cristiana muy interesante para reincularnos con colectivos que están trabajando por los derechos de las personas muy grandes y tal pero es que igual durante mucho tiempo nos ha habido como conversar nos faltaba un poco gramática nos faltaba nuestra propia perspectiva para hablar sobre ecología sobre solidaridad sobre cambio climático y Francisco nos está haciendo un montón de recursos propios porque habla de ecología pero no habla con lenguajes solo de los ecologistas habla con lenguaje cristiano habla de fraternidad pero no habla solamente con lenguajes de los internacionalistas habla con lenguaje cristiano yo creo que estamos en una buena situación para conversar para desarrollar una conversación importante que es nuestra cultura por detrás de sus resultados como los veía antes como los veía hace unos años un libro que se titulaba si Dios fuera un militante de los derechos humanos Sise que es uno de los filósofos más importantes en este momento tiene un libro un teólogo esloveno que es sobre Dios que sufre hay cantidad de gente que nos está mirando a las comunidades cristianas porque vean que efectivamente como decía un poco antes es que somos de las pocas comunidades que aunque no siempre con mucha coherencia con mucha práctica pero por lo menos seguimos manteniendo ese discurso de somos iguales nuestra calidad es que eso es importantísimo en nuestro mundo no sé yo creo estamos mal pero no estamos tan mal y yo diría que en la boca estamos mejor que nunca nos falta un poquito de empuje pero bueno de que nos acabe con esto y Manuel recogía muy bien cuando le propusimos el título de la charla la provocación que tenía esa primera parte del título necesitamos a los inmigrantes a veces personalmente como comunidad eclesial como sociedad solo nos movemos desde la pura necesidad y también recogía muy bien el reto de la segunda parte elijamos fraternidad adelantémonos seamos capaces de salir al encuentro pues gracias y Manuel por tus palabras por enseñarnos esta realidad conocida que nos recuerda que nos remueve por dentro y también por esta invitación a la esperanza que nos fácil vista la realidad y bueno pues tenemos un reto cada uno personalmente también como comunidad eclesial como iglesia como sociedad no nos quedemos solo en lo pequeño de cada día sino que intentemos sumarnos a otros para poder movilizarnos y para romper cosas que provocan injusticia y sufrimiento en las personas sobre todo hablamos de las personas peladas muchas gracias muchas gracias y les pedimos un aplauso gracias 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 gracias